Damas y caballeros, señoras y señores, prepárense a recibir el bachatero mataquillero de la bolita del mundo, al que Romeo le tiene miedo, con ustedes, su millonario Chicho Severino, el ciclón. ¡Gracias! 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 Eso era probar el sonido, ahora vamos a darle música. ¡Está bueno este buen vino, está bueno! Muy caro... ¡Gracias! Sube, sube Sube, sube Música Dice que me quiere, no me quiere nada porque no me lleva a donde quiera que va, porque no me lleva a donde quiera que va, que mala es Música Dice que me lleva a donde quiera que vaya, para que no te pase nada malo Música Música Suena Chicho Música 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 No porque hubo pandemia Porque todo el tiempo va a haber Tiempo malo y tiempo bueno Porque eso es lo que mueve el mundo Alrededor Cuando a usted le va más A mí me va bien Cuando a aquel le va bien Al otro le va más Y la vida es así La vida es un cuento Pero no hay quien se lo cuente Esto es lo grande A veces usted quiere pagar Y no hay No es que usted me la paga Fue el que le fue mal Y el que no tiene deuda Las deudas son las que mueven el mundo Por las cuatro esquinas Hay que usted le debe Hermano me hable de deuda a mí Hábleme de estar vivo Hábleme de estar vivo Mechichue Mechichue You're a fucker Al que le debo que se guarde Que se guarde You're a fucker Al que le debo que se guarde Al que le debo que se guarde You're a fucker You're a fucker Al que le debo que se guarde 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 El que le dejo que se aguante, que se aguante, que le dejo que se aguante, yo voy a pagar. Tenemos que ser conscientes de la realidad, el que le dejo que se aguante, que se aguante, que le dejo que se aguante, yo voy a pagar. El que le dejo que se aguante, que se aguante, yo voy a pagar. El que le dejo que se aguante, que se aguante, que le dejo que se aguante. Tremendo músico, Chicho, de la leyenda de Chicho está por aquí con nosotros, Manono, Tambora, mi hermano, compay. Cogió mucha pela allá en la... Ese pasó trabajo. En la batalla de la vida. Él sabe que perder y ganar es importante en la vida, olvídese de eso. Cuando se quiere, como yo quiero, grandes heridas por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste aventurera, hoy pecadores, vamos. Puedes aviciarte, yo no te quiero, estando lejos, yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado su corazón. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado su corazón. Soy... Con el pecado. Oye, hermano, no te amará. Oye, Juven. Cuando se quiere como yo quiero Grandes heridas por una traición Me envenenaste mi sentimiento Con el pecado en tu corazón De mí te fuiste aventurera Hoy pecadora regresará a mí Bueno, yo ya no te quiero Estando lejos te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te habrá Porque está machado Su corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te habrá Porque está machado Su corazón Con el pecado Con el pecado Con el pecado Con el pecado Cuando se quiere como yo quiero Cuando se quiere como yo quiero Grandes heridas por una traición En tu alma Me envenenaste mi sentimiento Con el pecado Con el pecado Con el pecado Con el pecado De mí te fuiste aventurera De mí te fuiste aventurera Por pecadora regresará a mí Bueno, yo ya no te quiero Estando lejos te olvidaré Cuando yo ya no te quiero Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te habrá Porque está machado Su corazón Con el pecado Cuando yo ya no te quiero Cuando yo ya no te quiero Nadie te habrá Porque está machado Su corazón Con el pecado Cuando yo ya no te quiero Cuando tú ya vayas Chicho ¿Para no tú vas Chicho? Es de aquí Cuando yo me vaya Mami Va a pedir un hombre serio Lo más serio que hay En esta tierra ¿Para dónde tú vas Chicho? Tú no vas para parte Los hombres serios No aparecen en todas partes Están cogidos los hombres ¿Cuáles? Los que están casados Que aquí nadie tiene nada Si son millonarios Como quieran Ah no, ustedes se lo saben Eso lo vamos a dejar Para que ustedes Se lo canten ahorita Ustedes son serios también Los hombres Los hombres más serios del mundo Están aquí esta noche Los que no están No meto la mano por ellos Porque no saben Los que están por allá Pues yo sé Los que están aquí esta noche Ya los voy a apuntar En la lista de los más serios En la lista mía Los voy a apuntar Los que están aquí Los que no están No sé de ellos No los puedo apuntar Porque no puedo meter Las manos No sé dónde están metidos Aquí hay muchos Chicho Hay muchos Yo estoy viendo Los que están aquí Y ya los voy a apuntar Mañana los apuntó todo Ahí sí Miren esto lo están grabando Porque nadie la mona Estamos por tu aparte Chicho te está viendo el mundo Esta canción Es dedicada por los muchachos En Santiago Que están viendo La fiesta La fiesta Háblame Aunque tú no me quieras Mirarme ni siquiera Para yo Sentime bien Háblame Aunque tú no me quieras Mirarme ni siquiera Para yo Sentime bien Amame Aunque tú no me quieras Y si no me quieres Yo no te puedo creer Que me importa ya Y no me quieres Y no me quieres Yo voy ganando Si no me quieres Yo voy ganando Hay otro amor que está Desesperado esperando Hay otro amor que está Desesperado esperando Para que yo Vaya a su lado Para que yo Vaya a su lado Y me voy a mí Y me voy a mí La gente de mí Que siempre fue tan achiche Achiche Lo que quedó Chicho Nos fuimos Nos fuimos en Jola Para que yo Para que yo Sentime bien Háblame 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 Aunque tú no me quieras Mirarme ni siquiera Para yo Sentime bien Háblame Háblame Aunque tú no me quieras Y si no me quieres Yo no te puedo creer Si no me quieres Yo voy ganando Si no me quieres Yo voy ganando Hay otro amor que está Desesperado esperando Para otro amor que está Desesperado esperando Para que yo Vaya a su lado Para que yo Vaya a su lado Tú no eres El único amor Si no me quieres Yo voy ganando No, no Si no me quieres Me vale verga Bueno Chicho Vamos a darle un saludo A los muchachos De los cacao Tenares Con ustedes La gente de Montecristi Sigue el Mataquillero De los bachateros Del mundo Chicho Severino El ciclón No, no Todavía, todavía Cuando yo diga Cuando ellos digan Tres veces Chicho A las cuatro Ustedes van a decir Gran cosa Chicho Vamos a ver Voy Chicho Algo sal con Chicho Chicho Algo sal con Chicho Chicho Algo sal con Chicho Algo sal con Chicho Chicho Si no trabajo Como quiera Me voy a morir Si trabajo mucho Como quiera Me voy a morir La vida No se tiene No se tiene Quien se hay Por eso Te voy a gozar De mi chicho Por la eternidad Por eso Yo voy a gozar De mi chicho Por la eternidad Por eso Yo voy a gozar De mi chicho Por la eternidad Si soy millonario Como quiera Me voy a morir Si soy pobrecito Como quiera Me voy a morir Lo malo no está ahí vivo Y está pasando el trabajo Que lo peor Fue bien nacido Y por eso Yo voy a gozar Con chicho Con chicho Con chicho Una eternidad Por eso Yo voy a goesar Con chicho Una eternidad Por eso Yo voy a gozar Con chicho Un eternidad La vida mía es para gozarlas Yo sé de ahora, no sé de ahorita Tampoco sé de mañana, por eso Yo voy a gozar conchicho, fertilidad, por eso Yo voy a gozar conchicho, fertilidad, por eso Yo voy a gozar conchicho, fertilidad La vida mía, que no me la lleve nadie La vida mía, que no me la lleve nadie La vida mía, que no me la lleve nadie Yo voy a gozar conchicho, fertilidad, por eso Yo voy a gozar conchicho, fertilidad, por eso Yo voy a gozar conchicho, fertilidad Ahora va a sonar el más rico esto Si soy millonario, como quien me voy a morir Si soy pobrecito, como quien me voy a morir Hay muchos que se hacen los tontos reconociendo la verdad Por grande conchicho, aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Nadie trajo nada en las manos Aquí nadie tiene nada Como vinimos, así nos vamos Aquí nadie tiene nada Es chicho, eh Aquí nadie tiene nada Eso dicen las mujeres Aquí nadie tiene nada Eso dicen los hombres Aquí nadie tiene nada Y aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Pero no se ponga guapo Que usted no trajo nada tampoco ¿Cómo así, Chicho? Explícate, Chicho Explícate, ¿cómo así? Usted no lleva nada Pero usted no trajo nada tampoco Eso es así No, pero a veces que perdonan Usted no se puede poner guapo Porque si usted no me presta a mí Usted no me puede cobrar Usted no trajo Usted no tiene que llevar nada ¿Y qué usted trajo? No se ponga guapo Vamos a complacer a nuestro hermano mexicano Que está por allá atrás Que vino esta canción El puño de tierra Nuestro hermano mexicano Ahora estamos conquistando Los mexicanos Porque vamos pronto para allá Una canción mexicana Oiga eso Y viene una canción en inglés también Vamos a escuchar eso Chicho cantando en inglés Vamos a complacer a nuestro hermano mexicano Y con México arriba Vamos a complacer a nuestro hermano mexicano Vamos a escuchar eso Hoy por invierno Vamos a escuchar eso Vagando Voy por la vida Solo Recorriendo el mundo Si quiero Que se lo digan Yo soy Un alma sin dueño A mí no me falta Para mí la vida es un sueño Yo bebo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la gaviota Que vuela de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y hay fin que también la debo El día que yo me muera No vuelvo a llevarme nada Al que dale justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Mamá lo recuerdo que era Yo muerto voy a llevarme Mamá un puño de tierra Yo muerto voy a llevarme Mamá un puño de tierra Y el chicho eh ¡Viva México! El día que yo me muera No voy a llevarme nada Al que dale justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Mamá lo recuerdo que era Yo muerto voy a llevarme Yo muerto voy a llevarme Mamá un puño de tierra Yo muerto voy a llevarme Un puño de tierra Un puño de tierra El caballero no está pidiendo Desde la República Dominicana Muy pronto en Europa Aquí está El que donde quiera que llega llena ¿Quién? El ciclón El millonario Chicho Severino No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? Música Merengue... Merengue... Merengue Dominicano Es gusto dominicano Merengue... Muro dominicano La vida es una fiesta, vida hay que gozarla La vida es una fiesta, vida hay que gozarla Ay, ahorita se va, hay que disfrutarla 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 Música Ay, a mi me da pena lo que está pasando Ay, a mi me da pena lo que está pasando Ló que está pasando Ló que está pasando Lo que está pasando, lo que está pasando, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Para Carlos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Complacido. 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 ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Desde el que se usa suena, entiendo, vez el tiempo es suena. El tiempo es el tiempo para int garrar, porque la persona es suficiente. Siempre con ser muy feliz, pero todo ha sido en vano Llenando mi alma de fuego Y sentir que era alguien Tan solo tuve un amor Y de pronto no tengo a nadie Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó Y un solo pelo llevo en el aire Para mí todo acabó Ahora va a sonar, vámonos pa' miche De niño siempre soñé con triunfar y ser un hombre enamorado Soñaba siempre con ser muy feliz, pero todo ha sido en vano Porque el destino de la luna de mi sueño se aburrido Tan solo tuve un amor Y de pronto se ha enfumado Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó Y un solo pelo llevo en el aire Para mí todo acabó No hay nada, no hay nada Sí, grito no, grito no, grito no Un marenguito ahora Vamos a subir 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 Vamos a subir